...y un nuevo año de la Maratón de Diabetes, ¿no? Sí, una edición más, la verdad que acompañando a este grupo que labura de forma incansable, ¿no? A la cabeza del Dr. Díaz, que acompaña. No solamente que acompaña, sino que, bueno, es un investigador incansable sobre lo que es la enfermedad, la diabetes, y como lo decía recién, creo que es fundamental también que la gente acompañe a través de una caminata, de una maratón, de lo que fuere, pero el tema fundamental es la concientización de la enfermedad, que muchos la padecen y no la conocen, ¿no? Por eso creo que con este tipo de actividad uno viene, se informa, se puede hacer el análisis también a través de la sangre si uno padece de diabetes o si tiene la insulina, perdón, si tiene la azúcar elevada, y hay diversas cuestiones que se mezclan la salud y la actividad física. Creo que es un buen momento para apoyar a la salud y al deporte, ¿no? Bueno, este maratón, una de las tantas actividades que hay en este fin de semana largo. Un fin de semana que nosotros pensábamos que iba a ser bueno, pero nos está sorprendiendo porque, bueno, tuvimos un nivel de ocupación que ha sido superado el 50% ya el día jueves y hoy, al día sábado, se ha manifestado un poco mejor. Si bien es previo a lo que va a ser la temporada de verano, pero mucha gente lo utiliza para venir, para recorrer un poco y ver las opciones que tiene el alojamiento. Así que se va a ver entre hoy y mañana una gran cantidad de gente en la ciudad. ¿Es como una antesala de lo que va a ser la temporada, no? ¿Se van preparando para eso? Es una antesala también de la temporada y, como te decía recién, mucha gente lo utiliza para recorrer y también las distintas opciones que presenta la ciudad en fin de semana, actividades culturales, deportivas, musicales, también hace a que el turista venga y tenga opciones de recorrer un poquito, ¿no? Y también suma a lo que es el porcentaje de ocupación de la ciudad. Toro, una nueva edición de la Maratón de Diabetes, ¿cómo resultó? Excelente. Esto es realmente una muestra de que personas con diabetes, personas adultas mayores, hipertensos, pueden participar, hacer actividad física, disfrutar de este lugar hermoso que tenemos en Villa Carlos Paz. Y que la actividad física no solamente es para los atletas de élite, sino que es para todo el mundo y es también una buena forma de mantenernos sanos. Una buena oportunidad para concientizarnos. Sí, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que el principal médico somos nosotros y que es nuestra obligación mantenernos de forma saludable. ¿Cuántos inscritos hubo, doctor? Ya ha habido cerca de 200 personas entre las distintas categorías que participan. ¿Un número que va creciendo de tras año o se queda establecido? No, sí, va creciendo y creo que refleja la concientización de la importancia de la actividad física. Bien, justamente hablábamos de la enfermedad. Digo, ¿qué porcentaje hay de la población? ¿Hay estadísticas o no? ¿La gente es consciente de esto o no? Sí, el 10% de la población en Argentina tiene diabetes y en los adultos mayores llega al 30%. Esta edición fue un reconocimiento también a un amigo, un creador del grupo, ¿no? Sí, esta edición, desde ahora en más, la maratón se va a llamar Beto Metrebián, ya que ha sido una persona que ha colaborado activamente con la Fundación Grupo Amigos de los Diabéticos y esta maratón es una idea de él, así que creo que en él reconocemos a todas las personas que hoy ya no están, en Colorado, Armando, a Margarita, todas estas personas que han hecho tanto por el grupo y por que les sea conocida la diabetes. Bien, bueno, además de la maratón también está la demostración, la exhibición de Taiwondo. Ahora vamos a participar en la exhibición de Taiwondo, acá tenemos a Orlando, nuestro amigo que él también participa, un grupo de adultos mayores muy importante que cada día va creciendo también. Bueno, ¿cuánto hace que está con el Dr. Díaz? Bueno, ya hace bastante tiempo, yo diría unos 8 años más o menos, y está creciendo la Fundación y la vemos muy útil, muy beneficiosa para personas mayores, sobre todo para los diabéticos y aún para los no diabéticos también es necesario porque hay que mantener el equilibrio, el dinamismo. Aparte de ello, nosotros somos un grupo donde la pasamos bien, porque es una gimnasia en armonía, con gusto, y algunos aprovechan para ir ganando cinturones de Taiwondo, y este programa Harmony es muy beneficioso, muy lindo. Se los sugiero a todos.